Lo que Franklin vio como atmósfera eléctrica en la actualidad y en términos modernos corresponde al campo eléctrico. Alrededor de todos los objetos dotados de una carga eléctrica neta, hay un campo eléctrico. Por supuesto, si las cargas positivas y negativas de un objeto están equilibradas, el objeto es eléctricamente neutro y de hecho no produce campo eléctrico lejos. Pero incluso además el campo electrostático en el interior de cualquier pieza de metal es cero, lo que significa que una carga de prueba no sufriría ninguna fuerza en absoluto en el interior de la pieza de metal. Y eso es verdad incluso si el metal tiene una carga eléctrica neta. Eso es porque la carga se acumula en la superficie hasta que en el interior no quede campo que la haga moverse. Por supuesto, conductores cargados eléctricamente crean campos eléctricos fuera de ellos mismos. Pero en su interior no hay campo en absoluto. Y como entre dos piezas de metal cargadas eléctricamente con cargas de signo contrario hay campo eléctrico, entre ellas tiene que haber una diferencia de potencial. Pero al no haber campo en el interior el potencial es el mismo en cualquier lugar del metal. De modo que cada pieza de metal es una región de potencial constante. La diferencia de potencial entre dos piezas de metal depende de cuánta carga neta tenga cada una. La carga negativa reduce el potencial. Y la positiva lo aumenta. Por supuesto, en el siglo XVIII el doctor Franklin no estaba en condiciones de poder hacerse una idea muy clara del potencial eléctrico.